Buenas noches Arriba Monterrey Este es de ustedes El corazón para cada uno Esto dice así Ese que te llama A las diez de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta Una tarjeta Donde dice Que te llama Ese que te entrega El corazón con la mirada Tú como si nada Ese que soñar Y una canción Puede aprender el corazón Solo yo Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con ese loco amor Y nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Y esperé que no eres de su amor Ahora Y solo yo como un mundo Ese es nuestro sueño Porque nadie como tú Me había pegado así Me había pegado así Y no me muere Si eres nuestro sueño Y solo tú Solo tú Amor Y solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Y no me muere Y no me muere Y no me muere Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Amor ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Amor ¡Gracias!